Yo trabajo en una empresa ferroviaria y nada, tenemos que estar presente. Además, tribunales, más allá de estar de paro, recibe vencimientos y hay que ir a tribunales. Parece ser claramente un paro de tinte político, de un año eleccionario, se ve bastante complicado el tema. Es raro que organizaciones de ultra izquierda apoyen, se mancomunen con sindicalistas que critican hace mucho tiempo y que rompieron los 90, pero bueno. Habría que analizar esas cuestiones. Pero te estaré estoy de acuerdo, cada uno se puede expresar como quiera. El tema es, siempre y cuando no joder al otro. Parece que los accesos estuvo como un poco de más, pero cada uno, bueno, como cada uno lo considere. No me parece tampoco esto de los cortes, porque si hay gente que viene con sus autos y todo, si por lo menos puede pasar. Hay gente que realmente quiere laburar, venía a laburar. Yo la verdad que vine a laburar porque no tenía problema venir a trabajar. Pero yo quedarme en mi casa durmiendo, pero vine a laburar. Para mucha gente sacar el presentismo y un montón de cosas. En contra. No, no, me parece, porque no se puede parar el país por un gremio que se queje, dejar el país y yo no vengo a trabajar a mí me lo descuentan. Digamos, si no, yo tuve que venir con mi cuñado, hacer una movilidad, moverme por todos lados para venir a trabajar, por algo que reclamo de un gremio, digamos, no se puede parar. Las personas que pudieron acercarse a trabajar, vinieron a trabajar. Me parece que hay actividad con normalidad, los comercios están abiertos. Yo me acerqué a trabajar porque no tengo la posibilidad de moverme con mi propio móvil. Me parece que tiene que ver más con un paro político, con un paro que tiene que ver más con el eleccionario, con las elecciones, con el electoral que con realmente un reclamo justo sobre una cantidad chica de trabajadores que son los que más ganan, por sobre los que menos ganamos, ¿sí? Porque yo tengo la necesidad de venir a laburar, bueno, vine y me acerqué a trabajar. Tienes que venir a laburar a todo, aparte creo que hay gente que la jodés con el presentismo, ¿eh? Viste, por eso, jode, eso también jode, ¿viste? Hay gente que viene a laburar porque la necesita. Otra cosa no te queda. Yo vine caminando, yo vengo de Primera Junta, vine caminando. ¿Cuántas cuadras? Y 60 cuadras. Así que, a las 60 para la vuelta son 120.